Música Música Acuno totengón, agarzo totengán Akiroba, yarunpa, bañán Yarunpa, bañán, callos y la joronzón La giro ¿Puesa mamá, qué dice? Ula, co, 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 co Cotita, aceita, camiñán Joron Camina, camina, camina Sube, sube, sube hasta las nubes Vente conmigo a flotar Sube, 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 sube hasta las nubes Vente conmigo a flotar La vida es una columna de humo Que sube, que sube, que va La vida es una columna de humo Vente conmigo a soñar Vente conmigo a soñar Escúchala, escúchala, escúchala como te canta Y libera, libera Y tú no hay un malek y lo la caima Vente conmigo a flotar Y tú no hay un malek y lo la caima Vente conmigo a flotar Y tú no hay un malek y lo la caigan Si hay una columna de humo Camina 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 Pura coto cotón Y de minza hoy 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 Por no Cero, tunuco, pan, paparopá Cropo, belunía Cropo, belunía Cropo, ráquida ¡Venga, que nos vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba!